Para el 2014 tenemos como premio principal, hemos incrementado la suma del premio principal, tenemos autos de varias clases, hasta una camioneta, seguimos apostando a 100 premios, nos ha dado un buen resultado la cantidad de premios y el poder que se hayan repartido entre todas las localidades que han vendido el bingo. Y la idea es hacer dos sorteos, el primer sorteo se llama sorteo estímulo, va a ser el 24 de mayo. Para acceder al sorteo estímulo va a haber que tener 4 cuotas pagas del plan de 10 o 2 cuotas pagas del plan de 6. En el sorteo estímulo se van a sortear 20 premios, entre los cuales dan dos viajes al mundial, 16 televisores y dos órdenes de compra. Los viajes al mundial son del elitmotiv, o sea, el nombre del bingo del 2014 a nosotros nos ha dado un muy buen resultado. Hace 4 años hacemos un sorteo similar, un par de personas ganaron viajes a Sudáfrica. Bueno, la idea es que este año un par de personas que colaboren con cualquiera de las instituciones que conformamos este proyecto pueda viajar a Brasil. Como viene la mano va a ser una de las pocas posibilidades de viajar a Brasil para ver el mundial. Es un premio que independientemente de la entrada del partido es toda una experiencia porque es un premio con agasajos, hay carpas de Caterina antes, es toda una experiencia, no solamente una entrada del partido. Como les decía, el sorteo estímulo es el 24 de mayo y el sorteo final es el 20 de diciembre. El sorteo final se va a hacer en la localidad de Sáenz y se va a transmitir como siempre a todos los lugares en vivo, tanto el sorteo final como el sorteo estímulo. El sorteo extra contado se va a hacer el día del sorteo final, pero va a cerrar el extra contado como cierra todos los años a finales de septiembre. O sea, hay muchas posibilidades de comprarlo, de pagarlo. Quienes lo compren con la tarjeta local, una tarjeta de nuestra mutual, van a entrar en un premio aparte en el SD, como todos los años, independientemente del momento en que lo compren, van a estar entrando en todos los sorteos. Muchos de los clubes tienen promociones particulares, yo estoy hablando de nuestro club en particular porque esto sale para San Carlos, pero la mayoría de los clubes tienen promociones parecidas. Bueno, básicamente esa es la propuesta para el 2014, el costo del bono es de 750 pesos, hay dos planes de pago, uno de 10 cuotas de 75 y otro de 6 cuotas, las primeras 3 de 150 y las otras 3 de 100, como les decía, para entrar en el sorteo estímulo para el 24 de mayo hay que tener pagas 4 cuotas del plan de 10, o sea, 4 cuotas de 75 o 2 cuotas de 150 del plan de 6. Gracias.